he bajado un ratito vale bajo esto bajando un ratito ya sabéis que me gusta para ir viendo primero en las que la que están muy abajo es verdad que queda un día vale voting close el día 17 a ver las que van a estar en el top ahora van a ser muy top muy muy top porque yo siempre luego el primer día pero como el primer día no lo hicimos porque se me pasó por completo no sé qué día fue el día 12 no se me pasó bueno vamos a verlo picnic paradise mister p fuera broma no está mal mal dibujado sí pero no está mal escucha está guapa la primera la primera que vemos y está guapa tío no está mal es verdad que está muy cargada y tal tal vez los colores le hubiese cambiado es un raro la verdad pero está está bien está conseguida es un poco de confianza vemos a partir de cuando tengan diría 150 mister craft ataque y lanzó un flotador supongo lo que es la verdad a vale vale así por flotador lo entendido y el pingüito amber sweeps waves ostias que turbio que estén aquí los brazos tío lanza agua te mete un laguito le intento conseguir en vez de utilizar el paint y pintar lo que está puesto de del aceite lo pinta por encima bueno hambre florecente a ver está bien se ve bien pero lifeguard amber vale esto me interesa porque yo soy socorrista esto me interesa basic attack vicar y full willis hay ten cuidado con tu ojo lanza lanza arena no es mala la ulti es un cubilete un cubo y la arena a ver no es mala cuando arde salen castellitos no no está mal es siguiente de más de 150 party boy va a ser complicado encontrar alguna que nos guste es posible verdad que está la última en la la del top van a ser increíbles seguramente no éste está guapa en no guapa de decir me la compro porque los colores son feos de cojones pero que un mister p me toquen en la playa tío en miami ahí pues no está mal mister scarecrow me encanta que esté a mitad es como me ha faltado la tramita no pasa nada no ha malo tiempo este perfil no la mitad como que de perfil y la otra mitad del sombrero si así me pongo el perfil se me corta la mitad de la barriga que tengo dios y encantado pero que mano ha hecho así ha hecho así destaca este esta mitad de bocadillo para otro protectora de del arrecife no pues está bastante guapa la verdad está muy guapa le falta los básicos le falta la ulti el dibujo esté muy guapo pero no me convence amber sirenita no te lanza un banco de peces tío al que sea alérgico al pescado se muere instantáneo la ulti y sale en plan el mar amber maestro del grill no de hacer cosas en plan en a la barbacoa no bueno no es mala pero hubiese estado guapísimo que hubiese le puse o sea le hubiese puesto en plan una remera de argentina los maestros del grill son los argentinos así que captain mister p no es mala no es mala en la casa en la base de los pingüinos es un barco y lanza maleta bueno como ahora no básicamente y los de estos te llevan como un especie de café pero me han ganado con lo del café pero me gusta el básico dios en plan el básico una maleta igual que lo que tiene ahora entonces no tiene mucha gracia mister san parece un pollo frito dios mister back lo mismo pero sin camiseta y es un pollo amarillo horrible también hippie amber on the beach amber de los 70 tíos hay algo que le falta esto tío no vivió los 70 vale pero le falta una riñonera para guardar las cosas accesorios y tal sabes pool party amber es y amber de la fiesta de la piscina y la piscina voy a tener pesadillas con esta imagen por qué dibujo el meteorito tío por qué dibujo el meteorito tío 300 votos esto es sandman mister p tío ostras es durísima gente pero es dura 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 si lo ven dice no sé que si es mister p o yo que sé tío el básico está bien que lanza la pala vale está muy bien pero la esquina es feísima tío hula amber un palo y que suelte flores no está mal por lo menos dentro de gabe tiene mejor idea con lo del digo otra será que soltar a fuego nuevo no suelta flores tío está mal fire beats mister p paso siguiente mister p verao de cría no sé qué es eso verdad de cría pero bueno está bastante bien además tiene que ser por estos claves tiene que ser nevera azul si es roja no no es igual con mister p radio cassette y una gorra está conseguida es decir yo la veo yo la veo nada pero tampoco wow no bad pero tampoco wow es decir no una que diga dios está así pero le ha faltado la falta un toquecito verdad la falta un algo verdad babel jelly fish amber demasiado cargada muy bien dibujado pero demasiado cargada la super son medusa summer camp amber me a un campamento de verano no está mal pero más bien me parece esto como si fuese en halloween creo que posiblemente sean las peor de las peor de skin que hemos visto con diferencia en todo lo que llevamos viendo supercell make mira que lo anterior vimos alguna que dijo tiamina estas seis libras pero es que estén están no se libera ninguna tío ninguna 271 votos 271 271 que parece esto que es una mierda ardiendo en el mitad del campo 10 vacate que un mister back muchas vacaciones veo a mister zenith demasiado cargada no parece mister p hemos llegado aquí al al a las finalistas no mister deep seas cosa más horrible amber summer flame que lo quema con el vino san dios esto por eso mismo lo quiero hacer siempre el primer día tío el mejor día para hacerlo porque después te sale aquí toda la carroña que ha subido con 400 votos porque han hecho spam en redes sociales y están jodidos está está jodido buscar alguna buena creo que ni ninguna skin que vayan a encontrar que digas esta es la hostia fire princess amber blue fire super ataque pero la skin no acompaña tío horrible es de verdad si alguien está diciendo alguna que le parezca en plan buena sin trolear que me lo diga pero dios santo dios absoluto santo creo que puede ser el peor super cell make que hemos visto en la historia pero el peor con diferencia no sé si es que la gente no le ha gustado en la temática si es que nos hayan dibujado mister p o amber no tengo ni idea tío mala 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 pero mala tío al punto de que lo que venga al juego me va da igual es decir entre lo que entre voy a decir si va a ser 1500 veces mejor de lo que hay aquí tío o sea no hemos encontrado ni una que sea que diga dios sabes yo soy super cell y digo para esto no hago nada joder esto se nota con puto plagio porque la he hecho de la captura de pantalla se nota la legua rubber duck p os podéis creer que esto posiblemente sea la mejor que hemos visto tío posiblemente sea la mejor skin que hemos visto de unas 50 o más está bien conseguida está bonita se nota que es mister p esto que salga así que se abra y salgan los patos está por tanto bien y lanza el esto de los lados yo esto si me gusta tío por el momento esta fijar que os digo eh he tenido que bajar el listón porque es que si no es tanto de libertad que me digas que esto tiene 400 votos estando finalista tío es que la gente no sabe votar tío la gente no tiene criterio a la hora de votar está graciosa graciosa está pero no es no es un concurso de gracia ves quien hace la skin más graciosa es la skin más guapa es verdad que está la última la del top van a ser increíbles seguramente silk carp amber amber carpa no es mala pero se me ha quedado como que el ataque cuál es el ataque este supone que lo ha hecho como al lado no sé a lo mejor de todas las que vemos ahora no sale ninguna y sale otra que no hemos visto pero uff amber reina del sol con las 5 imágenes iguales pues lo mismo mister p rascada de huevos en verano es que no puede ser verdad tío no puede ser verdad mister p andaluz sillón de abuela tío es que es que de verdad hostias que duro tío es verdad que esta la última la del top van a ser increíbles seguramente amber tormentosa esto es lo que he dicho yo antes el efecto de muerte he dicho en plan eso de amber tormenta tropical no tormenta de veraniega no algo así de este estilo algo de este estilo y el básico que sea como como relámpagos no lo veo mal no lo veo mal pero la skin que se parezca mucho a tormenta de lucky man pues como que no convence mucho a supercer eso quiero ver algo que sea en plan epiquísimo que diga dios quiero estar aquí en el juego tío como cuando boté la de frank la de frank este que arde la cabeza en plan que es como fantasma y tal lo boté y dije hostia que guapa tío pasa que no tenía ni básicos ni ulti y dije tío podría haberle dado una vuelta de tuerca pero hostia te pasé un mister 3 14 a ver mira es cagarse de risa pero está mejor que la que hemos visto tío vale no está mala robo porter varieting no está mal pero claro que pasa con esto que no va con la temática de de supercer no va con verano pero dentro de cada vez mejor que mucha la que hemos visto tío chavales yo de verdad no no puedo no puedo opinar con con la que hemos visto bueno no si puedo opinar puedo opinar a las malas de todas las skins de las de hambre no me ha gustado prácticamente ninguna por no decir ninguna y la de mister me quedo con esta podéis ver los demás vídeos de supercer mis que he hecho a lo largo de toda mi vida básicamente desde que ha salido el primero hasta el último que es este y podéis ver como juzgo las skins hay veces que me gustan más una y otras menos hay veces que me gustan mucho una y no salen hay veces que me gustan muy poco una y al final salen bueno también es mi criterio es mi gusto pero sinceramente votar el último día es lamentable pero lamentable no encuentras prácticamente ninguna skin que sea buena y todos me parecen feas de verdad todos me parecen que de verdad llegan al juego y van a ser sin final y gloria van hasta ahí y dicen pues bueno pues ya está que se la compre quien quiera pero vaya tela un saludo chau m chau m chau m chau m Gracias por ver el video.